No tuve la posibilidad antes de conocer el material que nos ha expuesto ahora María Soledad pero conforme escuchaba lo que ella exponía me daba cuenta que en gran medida coincide con varios de los planteamientos que hoy voy a hacer respecto a este tema yo creo que por supuesto es positivo es positiva esta iniciativa de conformar una red nacional de instituciones cuyo aporte democrático podría ser el manejo especializado de información que se vaya sistematizando respecto a la conflictividad social en Bolivia y como ya se ha indicado las fuentes de información son varias hablamos de medios de comunicación escritos, radiales, de alcance regional y nacional y eso proporciona por supuesto una excelente base estadística informativa para este trabajo creo que eso se puede agregar el contacto directo que las instituciones tienen con sectores sociales en el trabajo cotidiano que realizan esta sistematización de información también se hace desde los niveles gubernamentales aunque debo decirlo en el último tiempo se han debilitado los sistemas de alerta temprano de prevención de conflictos y de resolución de los mismos recuerdo que cuando estuve en el viceministerio de coordinación con movimientos sociales en el año 2006 se conformó un sistema de monitoreo de la conflictividad social muy parecido al que tiene UNIL y recuerdo también que en el ministerio de gobierno se conformó una unidad de análisis estratégico de la conflictividad quiero decirles a monos de anécdota que también la policía realiza este tipo de trabajo pero lo hace con su particular punto de vista priorizando la seguridad por sobre la resolución misma del conflicto a manera de ejemplo les decía una anécdota el año 2007 apenas asumí el cargo de ministro comienzo a recibir los partes policiales sobre lo que es conflictos sociales resulta que esos partes indicaban el número de personas que participaban en determinada acción reivindicativa si eran doscientos, trescientos, cuatrocientos las medidas que habían resuelto tomar pero en ninguna parte mencionaban las demandas que estaban pidiendo cuáles eran sus reivindicaciones entonces precisamente porque la información policial suele ser fuente de muchos errores gubernamentales es que se conformó una unidad de análisis estratégico y permítanme decirlo con todo el respeto que me merecen las instituciones que trabajan en esto y que están haciendo un esfuerzo tan interesante e importante como este el de sistematizar la información me parece que hay que dar un paso más allá es decir lo que estoy viendo es un análisis fáctico es decir cantidad de conflictos qué sectores han participado de los mismos cuáles son sus principales demandas una agrupación de conflictos en tres grandes cámaros de conflictividad a saber uno reproducción social dos institucionales conflictos institucionales y tres conflictos políticos culturales y también que sería una valoración de la gravedad de esos conflictos es decir si los métodos que utilizan son violentos son radicales en fin llevan a una confrontación en fin todo esto es positivo todo esto es necesario nos proporciona la necesaria información cuantitativa para posteriormente hacer un análisis cualitativo que nos permita encarar mejor la resolución de esa conflictividad pero me da la impresión que hay algo que falta y debo decirlo es algo que también noto falta en las propias instancias gubernamentales que se están encargando hoy de resolver la conflictividad y tiene que ver con lo que significaría el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo es decir no solamente ya un análisis fáctico sino un análisis estratégico y creo que para efectos de este análisis estratégico nos viene muy bien una categoría como es la de sobredeterminación los conflictos a qué me refiero al hablar de esta categoría de sobredeterminación que además es muy pertinente al análisis de fenómenos sociales en el análisis sociológico la sobredeterminación significa que un conflicto social es la expresión concreta de una pluralidad de factores determinantes es decir no basta identificar la demanda nominal la demanda aparente hay que identificar además cuáles son las causas reales que están originando el conflicto quiero ponerles tres ejemplos perdón dos ejemplos dos ejemplos por razones de tiempo en el caso de los bloqueos de la carretera troncal que vincula Santa Cruz con Cochabamba a la altura de Guardas y Montero protagonizada una gran cantidad de mototaxistas en los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012 fue un conflicto que cortó una vía troncal muy importante para el país tal vez la más importante y la cortó durante cinco días ocasionando todos los problemas de abastecimiento energético alimentario en fin que genera un bloqueo de esa magnitud aparentemente se trataba de una reivindicación particular que planteaba la legalización de la actividad informal que desarrollaban los mototaxistas ellos demandaban que se les otorgue placas de tránsito de circulación provisional pero también la legalización de sus medios de trabajo es decir la regularización de cientos si no miles de motocicletas indocumentadas que seguramente habían sido introducidas al país vía contrabando esta era la demanda formal sin embargo este conflicto se derivó en realidad de cuando menos dos factores más el primero la gran mayoría de estos mototaxistas son hijos de campesinos jóvenes de entre 17 y 24 años que abandonaron la actividad agrícola por la escasez de tierras o por el bajo rendimiento productivo de éstas la suspensión de los procesos de distribución o de redistribución agraria que es uno de los temas que particularmente critico en los últimos meses de la gestión gubernamental presente esa suspensión de los procesos de redistribución agraria que además se expresan en medidas administrativas concretas hace algunas semanas el INRA aprobó una resolución administrativa estableciendo una suspensión una una suspensión de los procesos de verificación de la función económico-social de las tierras por seis años bueno si se deja de verificar el cumplimiento de funciones económico-sociales eso significa de que también no hay posibilidades por seis años de realizar redistribución de las tierras ociosas o que no cumplen función productiva bueno esta suspensión de los procesos de redistribución agraria ha llevado a que estos jóvenes hijos de campesinos no puedan acceder a nuevas tierras pero además el segundo factor el incremento de la actividad del contrabando de vehículos encuentra en este segmento de población repito jóvenes hijos de campesinos de entre diecisiete a veinticuatro años que abandonan la actividad agrícola ha encontrado en este segmento poblacional un mercado muy atractivo llegándose a vender motocicletas en la zona con una cuota inicial de dólares trescientos para adquirir el medio de trabajo entonces en este caso la solución no era solamente atender la reivindicación inmediata es decir dar curso a que circulen con placas provisionales o firmar un convenio que establezca la legalización o regularización de sus vehículos de sus motocicletas en un determinado tiempo eso no va a poner solución a esto por lo menos no será una solución de largo plazo la solución es generar oportunidades de empleo productivo vinculada a la tenencia de tierras otro ejemplo el caso del paro cívico de la ciudad del alto que se dio la semana pasada fue una protesta vecinal contra el incremento de tarifas del transporte público aparentemente el conflicto se resolvería acordando una nueva tarifa entre choferes y usuarios y seguimos dentro de esa pulseta entre choferes y ciudadanos choferes que quieren incrementar la tarifa usuarios o ciudadanos que se oponen a ese incremento tarifario sin embargo el conflicto se gestó por lo menos hace un año cuando se aprobó la nacionalización de autos indocumentados que algunos denominan el chutazo en ese momento esa nacionalización o regularización de autos indocumentados saneó el negocio del contrabando masivo de vehículos la consecuencia ha sido que la cantidad de taxis y trufis aumentó lo que incrementó la competencia en el transporte urbano disminuyendo a su vez las tasas de ganancia de los choferes y esto se expresa en frases que los mismos choferes dicen antes para hacer lo que para tener el ingreso que tengo ahora me bastaba ocho horas de circulación ocho horas de trabajo hoy tengo que estar diez o doce horas es decir es resultado de que el incremento del parque vehicular destinado al transporte masivo genera una competencia cada vez mayor y por lo tanto una caída en las tasas de ganancia para no perder los transportistas solo tienen dos posibilidades uno incrementan la tarifa manteniendo la distancia es decir el recorrido pero ahí tienen el problema de que la población se opone a ello y la otra alternativa es mantienen nominalmente la tarifa pero disminuyen el recorrido lo que en los hechos significa un incremento tarifario y surge por tanto el trameo al surgir al surgir el trameo baja la calidad del transporte urbano aunque haya paradójicamente mayor cantidad de vehículos de transporte urbano circulando y de esa manera comienza a originarse un malestar ciudadano que no lo observó ni la alcaldía ni las autoridades de gobierno que son encargadas de controlar el sector del transporte y eso origina con el tiempo un malestar que lleva al paro cívico en el alto por tanto en este conflicto del alto la solución del largo plazo no es tarifaria sino controlar el mercado negro de vehículos de contrabando y regular la calidad del servicio del transporte público en ese sentido creo que estos dos ejemplos nos muestran como a veces cuando no hay un análisis a profundidad de la conflictividad por parte de las autoridades encargadas de afrontar esa conflictividad se puede incurrir en errores se puede encarar un conflicto simplemente con una visión inmediatista que aparentemente resuelve por un determinado tiempo el conflicto pero este resurge y con mayor fuerza al cabo de un determinado tiempo yo creo que este tipo de análisis es el que se ha debilitado en las instancias gubernamentales creo que las instancias encargadas de prevención temprana resolución y prevención de conflictos alerta temprana como se llamaba no están realizando ese trabajo y eso me parece explica aquello que María Soledad decía hay una inadecuada gestión de los conflictos por parte de las autoridades gubernamentales me pidieron también que identifiquemos las tendencias de la conflictividad hacia adelante miren desde el año 2009 luego de la aprobación de la nueva constitución política del estado en el país ha disminuido la conflictividad política institucional y se ha incrementado la conflictividad socioeconómica creo que los cuadros que mostró María Soledad expresan esa tendencia me llamó la atención cuando María Soledad mencionaba de los seis años recordándonos que el 2006 hubo 450 conflictos a lo largo del año el 2007 375 el 2008 250 es decir hay una tendencia decreciente ¿no? el 2009 vuelve a subir 316 el 2010 838 el 2011 1300 uno ve estas cifras y por supuesto que se asusta pero yo también las relativizaría no significa de que no hay que preocuparse significa de que también debemos tomar nota que el peor año en términos de conflictividad no ha sido el 2011 en que tuvimos más cantidad de conflictos 1300 desde mi punto de vista fue el año 2008 que tuvimos 250 ¿por qué? porque en ese momento la gravedad de esos conflictos o de gran parte de esos conflictos ponían entre dicho incluso la continuidad democrática en el país el peor momento en estos seis años de gobierno puedo decir que ha sido septiembre del 2008 en ese momento teníamos en Santa Cruz 48 instituciones tomadas muchas de ellas saqueadas los aeropuertos fuera de operación y no solamente era la ciudad de Santa Cruz era Santa Cruz de Pando y Tarija por lo tanto en ese momento la gravedad de la conflictividad era mucho mayor a la que se nos presenta hoy hoy se nos puede presentar cifras de número de conflictos pero creo que el clima general de estabilidad es mucho mejor que el que existía el año 2008 los niveles de confrontación de radicalidad de violencia que se presentaron ese año seguramente esperemos no volverán a repetirse en bastante tiempo en nuestro país y hago este apunte porque me parece que también hay que identificar la naturaleza de la conflictividad yo sostengo que estos niveles de conflictividad no los podemos calificar no los podemos catalogar como conflictividad por escasez es decir a qué me refiero aquella conflictividad que se presenta en una situación de extrema crisis económica por ejemplo la época del UDP en ese momento había una hiperinflación había desabastecimiento había un conjunto de problemas económicos acumulados como por ejemplo lo que sería la situación de la deuda externa en fin había un panorama económico devastador una situación de crisis económica que a su vez acentuaba los niveles de pobreza en nuestro país no podemos decir que en este momento ese es el contexto en el cual se da esta conflictividad me parece que la calificación o la naturaleza de la conflictividad que estamos viviendo del 2009 para esta parte es una conflictividad por redistribución es decir a qué me refiero me refiero a que es una pugna redistributiva entre distintos sectores sociales que demandan al Estado mayor acceso a bienes servicios factores productivos e ingresos es decir quieren tener una participación mayor en la torta del Estado o del país hago esta afirmación porque en este momento lejos de estar en una situación de crisis económica lo que tenemos es una situación de en la que los factores o los los principales indicadores macroeconómicos están bien están estables no hay una inflación elevada aunque yo no creo debo decirlo las cifras oficiales creo que especialmente hay que fijarse en lo que es la inflación de alimentos bueno no 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 tenemos un problema de liquidez no tenemos un problema de sobreendeudamiento del país en fin no es por tanto un contexto de crisis lo que hay me parece es una pugna redistributiva en la que los sectores sociales demandan al Estado mayores salarios más participación en rentas mayores oportunidades de empleo más acceso a servicios a vivienda en fin creo que las características de las demandas que nos han mostrado en los cuadros ponen el énfasis en lo que son demandas o reivindicaciones socioeconómicas y esto me lleva al tema con el que yo quiero terminar este mi comentario no sin antes indicar que aunque se presente una situación de bonanza macroeconómica no necesariamente eso significa que aquello llega a la economía cotidiana de la gente es cierto los reconocen organismos internacionales con todo y los avances logrados en los últimos años en la disminución de pobreza extrema y moderada seguimos siendo uno de los países más inequitativos de Latinoamérica y hay que tomar nota de esto porque no faltará aquella voz oficial que nos quiera plantear que el solo hecho de tener indicadores macroeconómicos tan interesantes tan buenos significa de que la situación es de bonanza para toda la población eso no es así siguen funcionando mecanismos de concentración de la riqueza que son propios de un sistema capitalista y creo que eso lleva me da pie a la última parte de este comentario tan importante como determinar las causas el origen de un conflicto es determinar las posibilidades de salida de esa conflictividad y creo que eso depende de lo que se quiera lograr cuando se encara un conflicto tú tienes ahí varias posibilidades si tu prioridad como autoridad gubernamental es dándote cuenta que la mayoría de los conflictos se están dando ahora en el campo popular tomando nota como autoridad de un gobierno que impulsa transformaciones de algo que planteó María Soledad cuando dijo hay en el último tiempo se nota fisuras en el bloque social que apoyó este proceso de transformaciones yo creo que ahí es bastante benevolente yo creo que no solo son ya fisuras son rupturas bueno si es que tú te das cuenta que se está debilitando un bloque social revolucionario que ha impulsado esto bueno seguramente tu actitud ante el conflicto que generen estos sectores sociales no será la de imponer el orden o imponer el principio de autoridad sino será la de buscar un acuerdo con esos sectores precisamente para volverlos a acercar al bloque de transformaciones yo creo que depende mucho de cuál es la actitud con la cual se encaran conflictos mucho depende de esta actitud que se tenga en relación a esos conflictos me parece que la mejor manera de encarar estos niveles de conflictividad que repito se están incrementando en el último tiempo es encararlo a base de nuevas reformas reformas económicas que y sociales que democraticen el ingreso para todos los sectores sociales de nuestro país que permitan que en determinados sectores de nuestra economía se operen verdaderas transformaciones si nos fijamos bien si bien podemos tomar nota de cambios que se han dado en el sector de hidrocarburos bienvenidos o de la asamblea constituyente que acuñó una nueva constitución política del estado un estado plurinacional y autonómico bienvenido sin embargo hay cosas que no se han hecho no se ha implementado una reforma del sistema financiero seguimos con la ley de bancos anterior no se ha implementado un sistema una reforma del sector minero seguimos con el código de minería de mil novecientos noventa y siete el año pasado Bolivia exportó tres mil seiscientos cuarenta millones de dólares por concepto de minerales y de eso quedó para el estado cuatrocientos veinticinco millones de dólares es el doce por ciento eso no lo voy a justificar ni lo voy a aceptar en conciencia por lo tanto la respuesta a estos niveles de conflictividad en la medida en que plantean redistribución en que son es una conflictividad por redistribución precisamente deberían ser reformas de redistribución reformas económicas y sociales que nos permitan avanzar en transformaciones económicas y sociales eso es cuanto he venido a plantearles muchas gracias aplausos